Ahora Kun está disfrutando mucho. No, sí, está feliz. A él le cambió totalmente la vida la Copa América. Te dio, viste, cuando juegas a los jueguitos que te vas subiendo vidas. Te da vida. La Copa América le dio vida. Tomó sol, ponele. Fue totalmente liberal. 534 mil. Volvió a, digamos, a ser el Leo de cuando él era chico, cuando arrancamos en la sub-20, de esa felicidad de jugar en la selección. Tres, dos, uno. ¡Gol! Damas y caballeros, Argentina es el campeón del mundo. Argentina con los dos del mejor de la Copa del Mundo. Messi, además, el goleador del campeonato. Esa felicidad de jugar en la selección. Allí está la estrella. Este zurdo viene a llenar un formulario. Lo estábamos esperando.